¡Ah! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ey! El Dan, ¡hablalo! ¿Qué se dice el Bri? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice mi papacho? ¿Todo bien o qué? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas? Papi, estamos en Melos Caramelos para hoy, para hacer un stream bien chimba con la gente. Sí, señor. Hoy tenemos un invitado... Muy especial. Que la gente está esperando hace rato. Un invitado de Rayo Uri. Tenemos al señor Santiago Cardona, que va a pasar por este ladito. No, hágale, hágale. ¡Ay, no! Que eso tiqueo, mi bro. Mi parcero, ¿sabe qué? ¡Bienvenido a Rayo Uri! ¡Bienvenido a Rayo Uri, muchachos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estás escuchándomelo. Dan, muchas gracias, Bri. Muchas gracias por lo que están haciendo en este momento con la Guaracha Papi. ¡Qué chimba este espacio! ¡Qué chimba todo lo que está por suceder en la Guaracha Papi! ¡Sí! Se vienen... Se vienen... Se vienen cosas demasiado grandes, ¿sí? Y realmente se está haciendo todo esto porque sabemos que hay DJs y productores que están haciendo un buen trabajo como vos, haciendo música original, llegando a rincones en todo el mundo, en Latinoamérica. Y realmente, pues, es un placer tenerte aquí como un invitado en Radio Uri. ¡Qué chimba, papi! ¡Muchas gracias! ¡Hace rato estamos por aquí jetiando! ¡Qué chimba, ¿no? ¡Qué chimba estar por aquí, papi! ¡Eh, el parcero! ¿Qué más? ¡Melo, melo, melo! ¡Señor Bri! ¡Excelente! ¡Se juntaron los Cardona! ¡Yo también soy Cardona! ¡Sí, señor! ¡Briyan Cardona! ¡Briyan Cardona! ¡Esto los Cardona son famosos o qué hueón! ¡Ey, entre los Cardona está como el desorden o qué hueón! ¡Ey! ¡Esta energía que hay acá hoy! ¡Es que hace rato le estaban pidiendo a Kao! ¡Eh, qué chimba, hueón! ¡Eh, que pa' cuándo Cardona, pa' cuándo Cardona! ¡Nos vamos a setear! Desde el día que reaccionamos nosotros a tu set, porque realmente tu set... Eso fue el último, ¿cierto? Sí, ese fue el último set. Sí. Es algo único en La Guaracha. Sí, exacto. Eso no lo ha hecho nadie. Nadie, nadie había hecho, hueón. ¡Nadie! ¡Qué chimba, papi! ¡Qué chimba! Sí, precisamente con ese set, hueón, la sacamos del estadio, pues porque es algo que aparte de que estamos vendiendo algo auditivo, estamos vendiendo algo visual, hueón, que nunca habían hecho en La Guaracha, y pues todo con... le hicimos una inversión que no se va a ver retribuida, pues porque va música de varios panitas y toda la vuelta, pero le hicimos la inversión con el fin de aportar el granito de arena a La Guaracha. ¡Claro, claro! ¡Conte eso! Estás por ahí en la USA, cumpliendo años y todo. ¡Uy, sí! ¡Cuántos años! ¡Celebrando el cumpleaños! ¡Celebrando el cumpleaños! ¡Es que en Nueva York y todo! ¡Ay, no! ¡Esa es la gente! ¡Esa es la gente! ¡Esa, hueón! Precisamente en New York. Por ahí ya dijeron que yo soy de Armenia, y sí, señores. Yo soy de todo el eje cafetero, hueón. Específicamente yo soy de Pijao, Quindío, hueón. De un pueblito por allá en el Quindío, me era chimba de pueblo. Y de ahí viví en Pereira, viví en Manizales, viví en Armenia, y hace como dos años y medio más o menos vivo acá en Medellín. ¿Cómo empezó Santiago Cardona? Pues, papi, específicamente yo empecé a tener inclinaciones hacia la música electrónica como en el 2009, hueón, más o menos. ¡Rico, papá! Que veía mucho virtual channels con ese tema Blackout. Que, ¿sabes qué, güey? La primera vez que escuché ese tema, papi, yo estaba en el colegio, estaba como el noveno. Yo vivía en Manizales. Sí, sabes. Y, pues, era furor ese tema en ese entonces. Ahí me empecé a interesar mucho por la música electrónica, hueón. Y ahí, mi mamá se fue a vivir a Armenia. Yo, obviamente, me tengo que irme a vivir con ella. Y, precisamente, a donde llego a estudiar en el INEM, José Celestino Mutis de Armenia, un panita de mi salón, era DJ. Y ese panita ya tenía como 19 años, hueón. Y están novenos a gonorre. Ese tiro era re bajo. Y ese marica era DJ. Y, pues, yo ya venía como con ese gusto por la música electrónica. Ese marica escuchaba mucho en ese entonces Mario Ochoa, hueón. Le cantaba ese marica Mario Ochoa. Entonces, yo le empecé a decir, papi, no. Enséñeme a tocar. ¿Cómo es? ¿Quién tiene aparatos o qué? En ese entonces no era nada de... De re-X ni nada. De re-X ni... Ni Pioneer. Bueno, se veía Pioneer, pero... Eran unas Denon 4500. Eran Denon... Con el CD. Que uno quemaba el CD. Le servían de ocho canciones tres. Sí, sí. Estoy embalado para armar un CD ahí. Ya después me pude comprar mi primer controladorcito como en el 2011. Vendí el Play. Vendí... Uy, el Play. Vendí una cicla. Vendí un Play 2 que tenía, hueón. Una cicla. ¿Qué más que fue lo que vendí? No recuerdo. Vendí tres cosas ahí, hueón. Va a comprar la controladora. Y me compré una controladora. ¿Cuál era? Una chiquitica cuadradita. No, pues papi. Ya ni me acuerdo de la Rivera. Precisamente ese año que compré eso, hueón. Tuve un problema en la casa. Mi mamá me echó de la casa. Y lo primero que saqué yo fue el controlador. Me fui sin ropa. Me fui solo con el controlador. El controlador primero, al hombro. Que no faltó. Porque también llegué a tocar reggaetón. Llegué a tocar merengue en ese entonces, hueón. El crossover. Sí. Cardona crossover. Pero ya que yo diga, no, pues... Vamos a enfocarnos solo en la electrónica en 2011, hueón. Julián Cardona. Él es mi hermano, mi viejo. Ah, no. Un saludo para Julián Cardona. Un saludo para mí. Los Cardona presentes. Todo se lo debo al viejito, hueón. Sí. Porque cuando teníamos que alquilar esos aparatos que el panita me iba a enseñar, hueón. Pues, obviamente, el panita que nos los prestaba nos cobraba 15 mil, 20 mil pesos por el rato. Por tener los aparatos un rato. Y ese marica ahorraba en el colegio dos lucas que le daba. Mi mamá a mí no me daba plata y él vivía con mi papá. Y ese marica ahorraba toda la semana dos lucas y llegaba el fin de semana con diez lucas. Y ya, tome para que alquile las vueltas. Ah, qué energía. Qué energía tu hermano. Ey, aplausito ahí para el hermano. Uy, sí. A ese marica le debo demasiado, hueón. Demasiado. ¿Qué piensas vos del ambiente hoy en día de que los DJs... Por ejemplo, para mí un DJ que llegues a no oficio a tocar es vital. ¿Qué opinas de eso? Sí, hueón, eso tiene... ¿Qué consejo le das a los oyentes hoy en día? Eso da mucho de qué hablar, hueón. Y, pues, precisamente... No voy a mentir, papi. Aquí estamos hablando con los reales. Acá somos, ¿cómo se dice? Cero corruptos. 100% transparentes. Somos transparentes. Sí, sí, sí. No a la corrupción. Ah, bueno. Yo también voy en contra de la corrupción. Pero sí, papi. No, yo a mis papás les he contado, pues, cómo ha sido mi proceso, qué probé yo, qué me he metido y toda esa cantidad de cosas, hueón. Sí, sí, sí. Porque yo soy transparente también con mis viejos. Y les conté todas las vueltas que yo llegué a probar. Y, hueón, obviamente es un ambiente... Un tema complicado. Complicado, pues, porque como tal en todos los géneros musicales están las drogas, hueón. Si vos escuchás... En la fiesta en general. En todas, en todas. Por ejemplo, en Valledupar está todo el mundo con su vallenático, pero más periqueados que sí, hueón. Sí, sí, total. ¿Qué dijo Dios? Sí, sí. No, no. Sí, sí. Es real. Es real. Es real. Los que escuchan música popular, hueón, y el alcohol, porque es algo muy normalizado hoy en día, pero el alcohol es una droga, hueón. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, pues, hueón, a partir de todo ese proceso uno explora y va dejando, ¿sí me entiendo? Uno sabe, pues, que eso, para uno como artista, uno no puede hacer parte de eso, hueón. Yo ya, afortunadamente, hueón, dejé de consumir todo tipo de cosas hace mucho rato, hueón. Más en la Guaracha, pues, que se ve el tos y todo ese tipo de cosas. El tos y lo dejé de consumir hace muchísimo tiempo. Que lo dejé de consumir hace más o menos unos cuatro o cinco años, hueón. Uy, bro. El alcohol. Dejé todo, hueón. Hasta la marihuana dejé, hueón. Ya no fumo, no tomo, no, nada. Solo tomo agüita y energizante. O sea, ya están diciendo que cómo conocí a Ana Tigi. A ver, yo a Ana Tigi la conocí, ah, no, por Facebook. Ella me habló a mí. Ahí está. Ella me habló a mí. Mentira. Ella está aquí detrás de cámara, está escuchando todo lo que estamos hablando. Ay, cómo estás de lindo. No, no, pero, contá, contá, ¿cómo fue ese encuentro? No, la verdad fue que, a ver, no, yo la pillé una vez por Facebook, hueón. Me pareció muy mamacita. Y yo, vamos a tirarle a ver a esta mujer, a ver qué es, qué trae. Y le di un poco de me gustas, tin, 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 tin. Cuando me los devolvió también, tin, 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 tin. Y yo, hola. Eso fue una señal de ellos. Sí, anoten, eso es tip del cardona. Tip del cardona. Oye, cuando les devuelvan los likes. Eso es un cardonazo, es un cardonazo. Es un cardonazo de buena. Un cardonazo. Es el mayor. ¡Rico, papá! Sí, huevón, ahí empezó toda la historia con Nati. Eso fue en el 2016, huevón. Uy, pero hace rato. Uy, pero hace rato. Hace rato, huevón. Ya siete años, mía, hace rato. Siete años. ¿Y cómo es eso de los dos ser DJs y llevar esa vida de que, por ejemplo, usted gira y Nati por allá tocándonos en Bogotá, que la veo mucho, muy activa en Bogotá, en Neiva, en todas las ciudades? ¿Cómo llevan esa relación ustedes? Pues, huevón, eso es de mucha confianza. Eso es de mucha confianza, huevón. Pues, porque, obviamente, ella es una mamazota, papi. Donde llega no faltan los manes, los que también tienen su plata. Y usted sabe que todos los manes quieren comprarte con plata. Pero, pues, huevón, la finura no se improvisa, mejor dicho. Y lo mismo a este lado, ¿me entiende, huevón? Claro, claro. Entonces, pues, así llevamos las cosas con mucha confianza, huevón. A ver, escúpame la cara, mi viejo. Múltiples efectos. Múltiples efectos. Oye, papi, ¿sabe qué? Eso fue bien charro, huevón. Porque nosotros hicimos noches de soledad. Que es otro palo también, que lo estábamos escuchando ahorita. Sí, noches de soledad. Oye, ese tema funcionó muy bien, huevón. Cuando eso estaba muy pegado el temita de Davey con Víctor Cárdenas. Baila conmigo. Baila conmigo con la trompetica. Y nosotros vimos que eso funcionó. Y nosotros dijimos, no, por ahí va la vuelta. Esa es la referencia. Por ahí es, por ahí es. Para hacer otro palo con trompeta. Con múltiples efectos, huevón. Cogí yo a Mirandita y le dije, hey, bro. Vamos a hacer algo que hable de droga, pero que en sí no hable de droga. Algo muy maquilladito. Sí, sí, sí. Hay una indirectica ahí. Un mensaje subliminal ahí, pues, para que nos entiendan. Sí, sí, sí. Y eso yo le dije al mío, hey, bro. Hagamos algo de amor, pero que lleven un mensaje subliminal de droga y trintran. Por eso empieza la muy así. Múltiples. Parce, yo creo que eso no lo sabía nadie, güey. No, bueno. Es que estoy soltando la fórmula. Parce, es que... Así estás. ¿Cómo se inspiró para sacar por mi madre? Eso es algo áspero, güey, porque... Cabrón, a mí me gusta hacer mucho la música con concepto, güey. Eso es lo que yo también le he dicho al Bri. Todas tu música tiene un sentido. Que tenga un sentido. Que no sean solo sonidos ahí ya. Sí, es correcto, güey. Todas, todas las canciones. Yo, como les digo, yo no soy solo Santiago, sino que yo tengo un equipo, güey. Yo tengo gente que me escribe, gente que me hace maquetas también, güey. Entonces yo cogí a todo el equipo y yo, venga, muchachos, vamos a hacer algo. Viene el Día de la Madre. Eso fue para el 2021. Viene el Día de la Madre y yo quiero hacer una canción para el Día de la Madre. Sí, sí, sí. Y quiero que hablen como si fuera yo. A mí me gusta cuando eso ya solo fumaba marihuana y tomaba. Empezando en 2021, güey. Recién habíamos salido de pandemia y eso fue empezando en 2021. Entonces yo le dije a los panas, cabrón, vamos a escribir algo para el Día de la Madre. Empecé así como soy yo, güey. Por eso decía en las noches, mis noches, mientras que prendo. Sí, sí, sí. Una cosa pienso y su voz... Bueno, así empezó la muy... Ahí hay dos compositores, güey. Hay dos panitas porque primero uno me sacó una parte, me gustó demasiado, pero al principio no me encajaba porque la parte donde entraba a decir marihuana era muy grotesco. Sí, sí, sí. Entonces le mandé la letra a un panita de Valledupar chino, papá chino, no sé si usted lo conoce. Sí, claro, papá chino. Y ya el viejito se puso la 10 y cuando me salí es que... Y en las noches, mis noches, mientras que prendo. Y yo digo, no, real. Ese tiró así lo maquilló una chinga y ya se escuchaba más presentable. Sí, eso hace. Llega la fecha de lanzamiento. Lo íbamos a lanzar el 7 de mayo. Sí. El día de la madre. Y papi, el 28 de abril, 8 días antes del lanzamiento empiezan esas protestas, huevón. Sí. Esas protestas en Colombia que empezaron a matar a todos los que protestaban, papi. Ah, sí, sí, sí. Los paros, los paros. Sí, todos esos paros y empezaron los artistas a posponer los lanzamientos. Y yo le dije a los muchachos, hey, ¿lanzamos o no lanzamos? No, es que donde lancemos nos montan la hijueputa por no ser condolientes por lo que está pasando el país. No, pues no, lancemos. Lancemos por ahí un mes después. En breve, listo, lancemos. Después, cuando las cosas bajen. Y lanzamos, sí, como un mes después, huevón. Ya cuando el día de la madre había pasado y toda la movie. Entonces, cuando salió el tema, no tuvo ese impacto que yo quería que tuviera el día de la madre. No, porque ya había pasado. Sí, huevón. Entonces, el tema pasó eso, ha percibido, huevón. Y yo le dije a los muchachos y yo siempre le digo a mi equipo. Eso, relajados. Esos no se pongan cuidado a que la música no se pegue ahorita. Que eso pasa en unos meses y eso está pegado. Eso es así. Así es. Así me pasó con múltiples efectos. Eso se pegó como a los 10 meses, huevón. Además de que la Guarachán es un género que no está todavía solidificado, huevón. Que uno dice, no, salí con 100 mil dólares de inversión, 50 mil dólares. No, 10 mil, pues, 10 mil dolaritos de inversión. Entonces, la Guarachán no está así todavía de solidificar, huevón. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, relajados, que eso en cualquier momento va a pegar, papi. Sí, así es. Papi, pasó todo ese 2021, la canción iba ahí andando, mil reproducciones cada mes, huevón. Sí, 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 sí. Bueno, nos están escuchando, pero pues, nada, no pasa nada. Cuando llegó el 2022 y antes del día de la madre, ya el tema se está empezando a escuchar mucho en Bogotá, huevón. He empezado a escuchar demasiado los coleguitas, papi, que yo se lo agradezco demasiado a los coleguitas, huevón, que por ellos es que la música se pega. Claro. Cuando le hacen los machos, huevón. Claro. Que la música se pega mucho con los machos, huevón. A mí me encanta que le hagan machos a mi música, papi. Que eso suene en todas las versiones posibles. Que suene eso en todas las versiones posibles, papi. Bueno, así le pongo una vocal disonante. Ah, bueno, les cuento la historia. El viaje. La primera vez que me llamaron para salir de Colombia. Eso fue re cabrón. Salía para Panamá. Sí, esas. No, pues yo más contento que un hijo de puta, ja. Primera salía de Colombia con guarachita, papi, tocando guarach. Y a camellar, que es chingo, huevón. A camellar, pago, bien pago, huevón, porque tampoco me regalé. Ya, bueno, eso es otra vuelta. Ya veníamos ahí con la MUI y que el manager, porque cuando se empezó con esa MUI, eran muy poquitos los que manejaban esa MUI. Ya Cristian era mi manager. El Mouse. El Mouse cerró la fecha. Bueno, Tran, va para Panamá. Uy, qué chimba, no. Yo no las creía, Tran. Refresón. Vamos para Panamá. Ah, me voy a comprar unos tenisitos, una camisita, para irme bien pimpito. Sí, ahí, ahí, ahí. Y bueno, dar una buena imagen, Tran. Y bueno, que tiene que llevar dólares, que tiene que tener esto, Tran, Tran, lo otro. Me lo haga de Tran. Toda la MUI está seteada. Cuando llego yo a Panamá a Gonorrea y me empieza ese perro hijo de puta a hacer preguntas, Gonorrea. ¿Y a qué viene? Y yo, no, vengo de turista. ¿Y cuántos dólares trae? ¿Cuántos eran? Como 300, 400 dolarera que llevaba. No recuerdo muy bien. No, traigo tanto. ¿Y cuántos días se va a quedar? Y yo, no, solo cuatro días. Ok, acompáñenme por allí. Y yo, y Gonorrea. Acompáñenme por allí. ¿Te hicieron una inspección? Sí, hueón. ¡Ay! Cuando le dieron una inspección, papi. Por eso le digo que ese era Gonorrea historia, hueón. La primera salida del país. Y pasar a segunda inspección. ¡Ay, hágame esa, Gonorrea! Y bueno, llego yo y segunda inspección, me revisan toda la maleta, no lleva negativo para cocaína. Cuando después me van yendo, es que usted va a ser devuelto para su país porque no cumple los requisitos para ingresar a nuestro país. ¡No! ¿Cómo así? ¿Por qué? Papi, me quitaron el celular, me desconectaron de todo, Gonorrea y... Uy, por allá ya no era violar al cardona, hueón. Papi, ¿sabes qué? El primer viaje internacional en Panamá, me devolvieron. A mí te le salió salir en alerta aeropuerto al cardona. No, me salvé porque salí negativo para cocaína. Así es, papi. No, papi, eran las... Yo salía como en el vuelo de las seis de la mañana de regreso, hueón. Y eran las tres de la mañana. Y yo... Ah, no, había un relojito por ahí. Y decía a las tres de la mañana porque estaba sin celular. Y yo... ¡Hue puta! De estar en el evento. ¡No, hue puta! Me puse a llorar, hueón. Se me salían las lágrimas ahí. ¡Uy, qué presión, hueón! Yo ahí en el piso, Gonorrea, porque me acosté en el piso. Se me salían las lágrimas. Y yo, bueno... Eso viene algo más, hijue puta. Tiene que venir algo más, hijue puta. ¡Oh, la chimba, pues! Sí. Parce, ¿sabes qué? Parce, durísimo, durísimo, durísimo el tema de la pantalla en Times Square, y vos estar ahí para presentar el lanzamiento. Parce, duro. Sí, hueón. No, no. Demasiado duro, hueón. Cuando... Son poquitos los de Guaracha que han llegado allá. Sí, pues, nosotros estuvimos hace poquito en Times Square también, en los premios. Es que eso es algo muy áspero también, hueón. Y es que la Guaracha ya se empezó a meter demasiado en premios y todo ese tipo de cosas que ya hacen ver la vuelta más pro y tiene más exposición, ¿no? Sí, se hace. Y hace poquito nos nominaron a mí, a Humarato, a Parracho, a Exotic, en los Latin Plug. No sé si han escuchado los premios Latin Plug allá en Nueva York. Sí, es más, los Latin Plug es, digamos que, el acceso para poder estar en las pantallas. Y ellos ahí nos pusieron en las pantallas, hicieron la grabación de cada artista que estaba en las pantallas y, claro, nos los mandaron y nosotros... ¡Uy, go, no! La primera vez que salimos en pantalla y gratis. ¡No! ¡Ay, aparato! ¡Y gratis, un poño! ¡No, qué belleza! ¡No, qué belleza, hueón! ¡Chimba, hueón! ¡Una chimba! ¡Bacano! Lo que está haciendo acá el Bril, lo que está haciendo Dan. Muy contento, agradecido por lo que están haciendo por la Guaracha. ¡Qué chimba! Que sigan trayendo más coleguitas acá, brindarles este espacio. ¡No! Me parece muy chimba, muy chimba, muy chimba, muy chimba este espacio porque es algo nuevo para la Guaracha, algo muy serio para la Guaracha y lo más importante es que le guste a la gente. ¡Ay, no! Es algo muy... Nada más los aparatos que hay aquí, hijo de puta. El que venga y los vea va a decir, hijo de puta, ¿y esto qué? ¿Qué esperamos del Cardona? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué esperemos? ¿De pronto un set, música? Uy, papi, no. Se vienen muchas cositas en Camino, hueón. Mucha música también en Camino. Ajustándole ahorita para diciembre una cancioncita que es una conjugación de géneros. Para ahorita para diciembre que esperamos que funcione. Va a ser algo muy chimba. Y no, ahorita vamos a seguir lanzando musiquita muy frecuentemente porque es lo que necesita el género. Así es. Parse. Papo, gracias por venir. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de Radio Obrí para lanzamientos, para parchar, para lo que sea. Sí, parce. En el momento en que tengas lanzamientos, cosas importantes que quieras transmitir a todo el público de la Guaracha, Radio Obrí tiene las puertas abiertas para vos. ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Abrí, muchísimas gracias por el espacio, por dejarme mostrar acá lo que nosotros hacemos para la Guaracha. Toda la musiquita que toqué ahí es musiquita del Cardona, Bustres del Cardona, musiquita original, música que no ha salido por ahí, musiquita que está guardada. Ustedes hay que... Sobelo pan. La buena, chao. Se cuidan, sobelo, sobelo. Chaito, chaito. 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 Chaito.